Música 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 Vamos Música A mi cumbia, cumbia, cumbia A mis ojos Más caviar es caviar ¡Vamos más! Ya salió una tarde muy fría Y ya acababa de nacer Y necesita tantas cosas ¿Vas a decir que me regaló una sonrisa? Con tu miedo pregunto Si yo quería pasarla bien Y ya sabía que me regaló una sonrisa Y ya sabía que me regaló una sonrisa Y ya sabía que me regaló una sonrisa Yo quería pasarla bien ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos más! Y nos vamos a parar de tomar 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 Y nos vamos a parar de tomar